Gente, hoy vamos a reaccionar al nuevo trailer de High School Musical, la serie Una de mis series favoritas de Disney Plus Y también las películas de High School Musical fueron una de mis favoritas en mi infancia Entonces, reaccionemos a este primer trailer de la serie de High School Musical, segunda temporada 3, a darle play ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué cool que regresen estos chicos de nuevo a interpretar a High School Musical, a las películas originales! Vamos a Carlos La maestra que dirige esta obra de High School Musical en la serie ¿Será como tipo navideña la nueva temporada? Porque vemos acá cambios diferentes Ahí vemos a Leneco Disney presenta ¡Guau! 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 ¡Estoy así! ¡Emocionado! ¡Cocionado del regreso! ¿Un nuevo personaje? ¿No? ¿Qué bueno? Que agreguen nuevos personajes para que la trama sea algo diferente a la que vimos en la primera... Mayo 14 ¿Está buena la música que incluye en el trailer? ¿Sabes? High School Musical, hashtag High School Musical, ¿sabes? ¡Guau! 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 Estoy súper emocionado porque la serie fue una de mis grandes en la infancia... No, perdón, la película de High School Musical... Ah... Yo... Sí, hay posibilidades, yo veo High School Musical una y otra y otra vez porque fueron a mis favoritas ¡Suscríbete a los demás! Siempre he loved tu espíritu competitivo. Un nuevo romance para la maestra de teatro de... ...las series. ¡Guau! ¡Muy! ¡La mejor escuela ganó! ¡Búckle, cabrón, cacos! ¡Esta pausa está apenas empezando! ¡Has algo en mí! ¡Has algo en mí! ¡Has algo en mi! 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 personajes, los actores también vemos el regreso de algunos personajes que fueron incluidos en la primera temporada como es la maestra de teatro, como es los dos actores principales que interpretan a Vanessa Hudgens y a Troy Walton que pues me encanta mucho que pues regresen estos actores que interpretan a estos personajes en la serie y pues yo quedé impactado esta serie va a ser como el que la hora de teatro pero ahora de la segunda película porque en la primera vimos que hicieron la obra de teatro pero de la primera película y a mi me gustó mucho esta película, yo la veía como lo mencioné de adolescente, no de joven cuando tenía 8, 9 años yo me senté a Troy Walton con mis camisas de básquet y pues esto fue mi reacción al nuevo trailer de la serie de High School Musical que se estrena este 14 de mayo ya estoy emocionado, ya estoy preparado volveré a ver la primera temporada claro que sí y nos vemos y nos vemos en el próximo vídeo este es noto y y y